hola 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 a todos soy Miss Helen y vengo con nueva colaboración y que vengo con quien vengo a colaborar hoy pues os enseño colaboración con digital art los que me seguís sabéis que estuve colaborando un tiempo con ellos y que tenían productos no sólo de punto de diamante sino que también tenían otras cositas que a mí me encantaba pedirme estuve colaborando con ellos bastante tiempo y la comunicación con ellos era súper buena pero en la última colaboración que hice pues no había manera de contactar con ellos les envié el vídeo explicando que ya había hecho la colaboración que les mandaba el enlace pero por lo menos han pasado dos meses mínimo dos meses o tres y nada y no me contestaban no me contestaban dije bueno pues ya está pues acabó y ya un día me dio por enviárselos otra vez no me respondieron pero al tiempo me llegó un mensaje de que habían tenido no sé qué problema con los emails y que vale que si quería volver a colaborar bueno yo no sé supongo que habrán tenido el problema les dije que sí y me han vuelto a enviar unas cositas de lo más chulas que estáis oyendo el ruido porque se está cayendo lo que está ahí bueno y yo como siempre os digo os dejo enlace a su página y os dejo enlace a los productos por si estáis interesados en alguno de ellos pues que sepáis llegar a él sin tener que estar ahí rebuscando bueno pues tenéis curiosidad por ver lo que me he pedido esta vez pues no os mováis que ya os lo enseño bueno pues aquí tenemos la primera cosita que me ha llegado mirar tenemos aquí y es esta digamos pues como funda o tapete digamos que es un tapete de de esto de silicona la verdad que es que cuando lo vi me encantó se lo vi a una compañera no sé si fue a arroalmi arroalmi bueno yo no recuerdo quién fue que ella la enseñó en otro color pero la vía rosa la vía en gris pero no había rosa y digo bueno pues me la pido azul es un azul más oscurito de lo que se ve aquí pero bueno no se aprecia muy bien el color es muy bastante grande bueno aquí no cabe entera de cómo es vale pero es bastante amplia aquí tiene como para poner las tintas de hecho voy a ir a por una es un momentito aquí tengo unas tintas vamos a ver si cabe veis esto se puede poner aquí como encajado y así la tienes aquí y no se mueve y luego las tintas pequeñitas supongo que cabrán aquí y también las podéis encajar perfectamente aquí y trabajar con ellas sin que se estén moviendo por la mesa ni nada la verdad que está súper bien y luego aquí tiene esta parte que diréis eso para qué pues es para los pinceles para posarles aquí y poder estar trabajando y tenéis ahí posados los pinceles o si estáis con el pegamento incluso aquí podéis echar pintura vale no sólo sirve porque por ejemplo como veis las estas encajan pero también podemos poner aquí pintura acrílica echar pinturas acrílicas de diferentes colores y con el pincel pues ir cogiendo lo y bueno pues ir aplicando lo sabes está bastante bastante bien aparte de esto pues podemos utilizarlo cuando estemos haciendo mis media o estemos utilizando por ejemplo el lacre pues esto es silicona y aquí no se va a quedar pegado ni nada además ya os digo que es bastante amplia y yo creo que es una 3 y la verdad que me encantó así que se vino conmigo porque este tipo de cosas hace tiempo que yo quería una y vi la oportunidad de utilizarla así que bueno pues estoy muy contenta con esto después vamos a ver qué hay por aquí me he pedido este bolígrafo para el punto de diamante es más cookie por donde se abre por aquí y me lo he pedido así de corazoncitos es de como de resina vale tiene purpurina aquí viene colgando un delfín y se abre y es así veis con el huequito para poner pues eso el pegamento lo que pasa que es cuadrado yo cuando lo pedí no me he dado cuenta de que era cuadrado y no sé yo qué tal de cómodo será para utilizar pero está súper súper chulo y también pues me lo pedí me he pedido otro bolígrafo también para el punto de diamante pero este no es para mí no sé por qué no enfoca la cámara no sé por qué no me enfoca y ahora y mira este es así este es un pompón en color lilita y este se le he pedido para jelencita porque se ha animado a hacer punto de diamante ya os recordaréis en la última colaboración que hice con ellos le dejé a jelencita hacerlo y le encantó y digo pues mira voy a pedir uno para mí y otro para ella veis este sí que es redondito y este es muy bonito también le gusta ella el lila y la verdad que me gusta más este que este pero bueno este ya tiene dueño vale este por aquí después me he vuelto a repetir con esta cajita en la última colaboración que hice la pedí en rosita y bueno pues como ahora jelencita quiere también tener sus cositas pues me la he pedido para 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 también para ella o ella se queda con la rosa y yo con esta verde además viene súper bien porque por los dos lados tanto como por la parte de abajo viene para poner el diamante y por la parte de arriba también que es más finito y podemos utilizar varios colores a la vez y me encanta ya sabéis que a mí este color me encanta así que seguramente el rosita sea para ella y yo me he pedido un un bote de estos pegamentos que este me ha gustado mucho viene en este botecito tan cuqui de cristal bueno que está de plástico duro y vienen seis piezas de pegamento vienen seis pastillas veis seis pastillas en total creo que eran aquí el 3 4 25 5 pastillas para utilizarlas con nuestro punto de diamante metiditas en este tarrito tan chulo aunque ya sabéis que siempre en las en los paquetes de punto de diamante siempre te entra un cuadradito de pegamento pero bueno siempre está bien tener de recambio porque muchas veces se pierde y no me digáis que no es adorable este botecito que es un amor así que también se ha venido conmigo después me he pedido esta herramienta de aquí que tenía ganas de tenerla es un pequeño rodillo vale durito mirad que chulo es durito pequeño no es muy grande pero es lo justo y esto sirve para una vez que tengamos hecho el proyecto con los diamantes lo pasamos por encima y lo quedamos bien aplastadito y bien pegadito para que ya no se mueva ninguno de los diamantes y me pareció pues una herramienta útil que podemos sacarle pues al partido para nuestras cositas así que también esto por aquí y luego ya viene el punto de diamante que mira me he cogido este pack que son pegatinas a ver que os lo abro ya sabéis como vienen siempre los packs como ya os digo siempre entra una bandejita de este tipo el pegamento veis como como el que he cogido aquí pero encuadrado y el boli pues el típico boli que te entra siempre no me digáis que no es más cookie por ejemplo esta bandejita o estos bolígrafos que he cogido ahora aquí te vienen todas las los brillantitos que vamos a necesitar y aquí te vienen las pegatinas en este caso son de stitch que yo se las he cogido a jelencita para que ella esta vez me haga el trabajo así que ella podrá decorar sus libretas la ha gustado mucho en la última vez que colabore pedí un llavero de osito y fue ella la que lo hizo y le encantó así que esta vez he querido pedir la pegatinas para que se anime y ahora en el nuevo curso escolar pues ella las utilice y las pegue donde quiera en las libretitas o donde quiera entonces como le gusta mucho stitch pues me he pedido a stitch aquí os iré dejando algún vídeo de cómo ella va trabajando y alguna y alguna fotito o algo de cómo ha quedado el resultado porque ella va a ser la encargada de hacerlo y también he pedido de bob esponja pegatinas de bob esponja que lo mismo es un set que nos viene lo mismo la bandejita el pegamento y el mismo boli nos vienen también las los brillantitos y por supuesto pues las pagatinas de bob que en este caso son más pequeñitas y vienen estas estos modelos así que bueno ya tiene trabajo jelencita para hacer ahora que no hay cole y está ella más aburrida pues la va a encantar hacerlo ya os digo que os dejaré fotos y vídeos del proceso y de cómo ella pues lo va haciendo pues nada estas son las cositas os recomiendo que visitéis la tienda porque vais a encontrar ya os digo herramientas vais a encontrar otro tipo de cosas no sólo punto de diamante que os va a encantar pues nada os ha gustado darle a la campanita para no perder los próximos vídeos y por supuesto suscribiros que vamos aumentando la familia poquito a poco pero vamos aumentando pues nada lo he dicho espero que os hayan gustado todas estas cositas y nos vemos súper súper pronto adiós